Hoy vamos a analizar la nueva tarjeta de Binance y es que si tú todavía no lo sabes en Colombia ya por fin se lanzó la tarjeta de Binance Esta tarjeta hace mucho tiempo muchas personas me venían comentando que ya se había lanzado, que ya se había lanzado pero realmente lo único que estaba en el sistema por así decirlo era una lista de espera en la cual te podías inscribir pero a día de hoy ya cualquiera persona puede aplicar a esta tarjeta, puede tenerla pero vamos a ver la letra pequeña como siempre y además vamos a compararla principalmente con la tarjeta de litio que la tarjeta de litio yo siento que en este momento podría ser la principal contendiente porque pues es la única plataforma que tenemos en este momento que tenga tarjeta virtual y física porque la física también pues ya la tiene litio a pesar de que pues no muchas personas la tienen pero podemos decir que ya la tienen oficialmente en el mercado así que luego de esto simplemente les digo que si este tipo de contenido les gusta por favor le den like por allá abajo para que lleguemos a los 500 likes como siempre y saber si este tipo de contenido les gusta o les sirve así que ahora si empecemos bueno simplemente si ustedes quieren encontrar la página de Binance de la tarjeta tienen que entrar a Binance Card simplemente buscan así en Google y les va a aparecer esta página igual les voy a dejar este link en la descripción del video ustedes entran aquí y vamos a poder visualizar lo siguiente y es esto dice te presentamos la tarjeta de Binance consigue hasta un 8% en BNB de reembolso cada vez que hagas una compra que reúna las condiciones estipuladas y pues simplemente aquí nos dice bastantes cosas que podemos holdear con ellos que podemos utilizar la tarjeta con fees bajos es decir con comisiones bajas bueno todo lo típico de cuando se lanza este tipo de tarjetas ahora aquí lo primero que tenemos que saber es límite de gasto diario 7 millones 500 mil pesos es decir no podemos gastar más plata que esta con nuestra tarjeta luego el límite de retiro en cajero es de 1 millón 500 mil pesos el límite de gasto mensual es de 22 millones al igual que el límite mensual de gasto para retiros en cajero y listo simplemente si ustedes no tienen cuenta les voy a dejar el link por cierto en la descripción para que se registren con mi link si es que les apetece y simplemente vienen y se registran y le dan a empezar y llenan todo el formulario para poder aplicar en mi caso yo ya apliqué y ya la tengo ahora les voy a mostrar como se debería cuando ustedes ya las tengan esta es la interfaz cuando ya ingresamos a la página de Binance y dice mi tarjeta Binance Card y dice aquí nivel 1 porque con base en esto se calcula el porcentaje que nos van a devolver entonces si nosotros holdeamos por así decirlo tenemos cierta cantidad de BNBs en nuestra billetera pues vamos a poder obtener estos porcentajes entonces ustedes ahí pueden verlo ya ahí simplemente llegamos como máximo al nivel 7 en donde obtenemos ese 8% que es el que nos dicen en la página inicial ahora una vez tengamos esto como ven por aquí nos aparecen todos los datos primero que nada nuestra tarjeta si o si está en pesos colombianos y esto no hay forma de cambiarlo según lo que leí en los términos y condiciones que por cierto vamos a ver más adelante solamente podemos tener esta tarjeta en pesos colombianos y todas las transacciones se van a procesar en pesos colombianos obviamente posteriormente el cobro se va a realizar alguna de las criptomonedas que vamos a ver a continuación pero bueno a la derecha encontramos ya la tarjeta virtual que es esta de por aquí como ustedes pueden visualizar si yo simplemente vengo acá abajo donde dice mostrar detalles me va a mostrar el código de seguridad, la fecha de vencimiento y todo ese tema pero pues obviamente no se los voy a mostrar pero aquí es donde quería que vieran como les va a aparecer a ustedes ahora si venimos aquí a la física como ven no me aparece nada y me aparece aquí un letrerito que dice enviado la verdad que al momento de solicitarla no me decía nada que me iban a enviar la tarjeta física solo me decía que pusiera mi dirección pero no decía ciencia cierta si en mi casa iba a llegar alguna tarjeta entonces pues ahí todavía sigo esperando pero si me pone a pensar esta parte de aquí y es que dice activa tu tarjeta física Binance Card dice ya hemos enviado tu tarjeta, activala cuando la recibas entonces supongo que si la puedo llegar a recibir pero por qué les digo esto y por qué dudo porque estaba leyendo las preguntas frecuentes que por cierto aparecen por acá que también vamos a ver más adelante y cuando uno entra a la pregunta de cómo puedo pagar con la tarjeta de Binance solamente hace referencia a la tarjeta virtual más no a la física en caso de que me llegue ustedes saben que vamos a hacer un unboxing prueba de la tarjeta y todo ese tema porque pues la verdad que si sería bastante interesante ahora aquí encontramos el primer dilema frente a litio y es que pues como ustedes saben en litio de momento solamente tenemos el USDC y en este caso también el euro que se añadió recientemente pero para el caso de Binance tendríamos muchísimas otras criptomonedas que podríamos llegar a utilizar y utilizar en digamos prioridad es decir si nosotros queremos que se gaste nuestro saldo en BUSD que pues próximamente va a desaparecer así que posiblemente esta ya va a dejar de aparecer también en la tarjeta y más bien vamos a tener como stablecoin principal el USDT y aquí podría ser una ventaja dependiendo del pensamiento que ustedes tengan porque pues como saben litio de utilizar el USDC y Binance en este caso el USDT así que dependiendo en el que ustedes tengan más confianza es decir que les guste más también pueden llegar a entrar ahí entonces simplemente para nosotros poner de cual queremos que se debite el dinero a una vez hagamos una transacción simplemente pues podemos mover esto así mover esto así para abajo mover esto así para arriba bueno como ustedes deseen a ver cuál es el que ustedes prefieren pero incluso abajo a la izquierda podemos darle donde dice añadir divisa y como ven tenemos estas extra a las que ya tenemos por aquí y como ven dice selecciona un mínimo de 6 divisas y un máximo de 12 divisas para el pago con tarjeta no podemos tener más de esta cantidad y pues simplemente ustedes pueden elegir ahí si quieren Chivas si quieren XRP, Matic o Link entonces ya eso queda en manos de cada uno de ustedes pero ahora sí digamos que esto es lo general ya tenemos la tarjeta no sé si a todo el mundo se la dejé solicitar porque yo ya había enviado el formulario anteriormente entonces posiblemente por eso ya tiene acceso y si ustedes no les da acceso todavía simplemente vayan y se inscriben en la página de esta en la página de lanzamiento de la tarjeta y una vez ya se las aprueben ya les va a aparecer tienen que enviar una documentación y se demoran como 5 minutos en enviarles un correo en donde ya la tarjeta dice que está completamente aprobada ahora vamos a ver otra cosa muy importante y es que para recargarla simplemente venimos aquí al botón que dice recargar aquí seleccionamos de qué billetera queremos que venga en este caso sería spot y luego simplemente que se pase a la billetera de fondos y aquí pues seleccionaríamos la moneda que nosotros tengamos en este caso solamente tengo esto de BNB en este caso tengo esto disponible le haré un 100% y lo transferiría para que me aparezca ya disponible porque como ven en este momento no tengo ningún peso colombiano digamos aquí en esta tarjeta ahora vamos a ver otra cosa y es que una vez nosotros hagamos nuestras transacciones podemos llegar a esperar hasta 20 días hábiles para que este dinero se devuelva en forma de BOSD a nuestra billetera de la tarjeta entonces digamos que aquí encontraríamos un dilema frente a esta moneda del BOSD quién sabe si en un futuro la irán a cambiar eso también hay que esperarlo porque ahí hay como algo que no me termina de cuadra bueno y luego otra cosa en caso de que ustedes estén buscando información cuando entran a la descripción general de Binance Card pues vienen todas las preguntas frecuentes que les decía que íbamos a mirar las pueden ir mirando por encima si es que quieren leerlas porque realmente pues solo describen de forma general la tarjeta, cómo va a funcionar, cómo recargarla, hacer pagos en línea que era lo que les decía esperando a ver si de pronto llega la tarjeta física y pues por aquí si nosotros bajamos encontramos estas preguntas rápidas por así decirlo y dice cuáles son los términos de uso de la Binance Card Colombia y al parecer como es tan reciente si uno le da clic aquí automáticamente comienza a cargar los términos y condiciones pero carga los términos y condiciones de Argentina pero por otro lado ya encontré los términos y condiciones de Colombia que realmente está en otra página simplemente es cuestión de actualización porque si vemos esto, esto aplica 100% a Argentina y aquí en Colombia no nos serviría para nada y es que estos si son los términos y condiciones de la tarjeta de Colombia y se preguntarán por qué sé esto y es que aquí nos dice que esta tarjeta estará siendo emitida por MobiSA efectivamente lo que todos conocemos como este depósito de bajo monto es el encargado de emitir esas tarjetas y no es un dato menor por lo siguiente y es que dice que la administración de los recursos de la tarjeta es responsabilidad del emisor y quién es el emisor MobiSA así que en caso de algo pues realmente todo esto requería sobre Mobi así que tendríamos que tener eso bastante en cuenta y obviamente utilizan a Mobi porque tienen lo siguiente o la siguiente característica y es que dice Mobi en el presente programa actuará como una entidad financiera la emisora de tarjeta y proveedor de servicios de pago cabe señalar ojo aquí que Mobi se encuentra autorizada por la superintendencia financiera de Colombia para poder prestar los servicios descritos en el presente a los usuarios de Binance en este sentido Mobi se compromete a mantener su habilitación durante todo el plazo del contrato a pedido del usuario Mobi emitirá una tarjeta virtual y física a su nombre nominada e intransferible que podrá ser utilizada únicamente por la persona cuyos datos figuran en ella y cuya identidad acrédite mediante visión de documento de identidad para realizar las operaciones y o transacciones en palabras más palabras menos pues digamos que se utiliza ese nombre de Mobi para respaldar esto digamos que si solamente llegara Binance y dijéramos a sacar una tarjeta y ya porque queremos pues obviamente muchas personas empezarían con la duda y todo este tema pero ya teniendo como una entidad como Mobi que está vigilada por la superintendencia financiera pues ya uno empieza a pensar y dice bueno quizá valdría la pena como otros puedes llegar a decir no pero es que Mobi no sé han tenido malos tratos o malas cosas con Mobi entonces empiezan a decir no pero a mí no me llama la atención tanto esto lo otro es que aquí nos dejan claro que la tarjeta será virtual y física entonces solo queda esperar yo supongo que con esto ya se reconfirma que en unos días me debe estar llegando la tarjeta física de Binance falta ver cómo va a ser todo el tema de las transacciones que eso también les traería un video aparte pero no quiero hacerlo con la tarjeta virtual porque vamos a encontrar lo mismo de siempre al comprar y todo eso quiero hacerlo con la tarjeta física y espero llegue lo más pronto posible porque la de Litio pues sí está por ahí ya varias personas la tienen pero a mí ni por las curvas entonces seguiré esperando a que Litio la lance oficialmente pero mientras tanto considero que Binance aquí estaría tomando un poco de ventaja y aquí encontramos algo que posiblemente no a muchas personas les guste pero que hay que tener en cuenta y es que cuando nosotros tenemos una tarjeta con un banco tradicional en una moneda tradicional en este caso el peso colombiano pues muchas veces nos pueden llegar a ayudar en caso de alguna robo de la tarjeta o alguna transacción que no debió ser realizada de todo este tema pero aquí ellos dicen que Binance y Movi en este tipo de operaciones se limita a una simple intermediación en los pagos por lo que es ajeno a las relaciones entre el usuario y el comercio proveedor de bienes o servicios entonces escuchen escuchen esto en razón de lo cual las órdenes dadas mediante la utilización de la tarjeta que impliquen un pago a un tercero no podrán ojo no podrán ser en ningún caso revocadas o anuladas salvo en los casos excepcionales en los que una disposición legal así lo establezca expresamente pero pues como sabemos estamos tomando dinero criptomonedas esto todavía no tiene ningún tipo de regulación entonces sería un proceso bastante arduo y un poquito feo digamos y aquí se termina de complementar al decir que Binance y o el emisor es decir Movi no serán responsables por robo extravío o uso indebido de la tarjeta es decir que en ese caso no tenemos ningún tipo de respaldo así que hay que cuidar 100% esa tarjeta y 100% sus datos bueno pero no todo es malo aquí encontramos una cosa muy importante comisión por compras internacionales o en moneda extranjera y dice que cuando el titular realice compras internacionales o en moneda distinta pesos colombianos que es en la cual vamos a tener nuestra tarjeta no se cobrará ninguna comisión sobre el monto del pago realizado por concepto de transacciones internacionales así que por esa parte supremamente bien pero bueno también como hay algunas cosas buenas tampoco todo es bueno entonces empezamos con la tabla de comisiones y los límites que ya habíamos visto anteriormente primero la tarifa transaccional por compra o retiro ATM 0.9% perfecto tarifa por retiro de dinero de cajero automático 0 tarifa de emisión de primera tarjeta Binance física virtual 0 reimpresión de tarjeta física Binance es decir en caso de que necesitemos reexpedir la tarjeta nos van a cobrar 10 dólares la tarifa anual y aquí es donde digamos que la tarifa anual es como una especie de cuota de manejo dice la tarifa anual quedará automáticamente exenta para los usuarios con 6 o más transacciones en el año las transacciones incluyen todas las compras con tarjeta y retiros en cajeros automáticos digamos que yo preferiría que esto estuviese en un 0 pero la verdad es que esta condición de aquí lo hace algo bastante fácil y es que si vamos a empezar a usar la tarjeta 6 transacciones primero que nada no dice ningún monto y segundo pues no se me hacen tantas porque es durante un año ni siquiera es mensualmente así que de momento me parece bien esto de este cobro porque la idea tampoco es como que la gente venga y saque mil tarjetas y les deje la tarjeta y quieta y nunca la vuelva a usar porque pues todas estas tarjetas requieren un costo por ende también a Binance y tarifa por cierre de cuenta 0 pesos los límites ya los habíamos visto antes 7 millones 500 mil millón 500 mil y 22 millones de pesos para el límite del consumo mensual es decir que si para ustedes esto es una limitante y necesitan utilizar más dinero que este pues ahí habría una complicación ahora parece que todo este proceso está bastante quedado porque si vemos fecha de última actualización XXX 2022 ni siquiera esto está actualizado al 2023 y no nos dice una fecha específica y aparte este documento a veces no se encuentran algunas páginas de las cuales Binance es propietario así que tendríamos que esperar a que esto si ya lo terminen de lanzar completamente mientras tanto quisiera probar la tarjeta física pero como les digo no me ha llegado de resto solamente tenemos opciones que pues nos dice la misma página que de hecho ya podemos hacerlo pero solamente con la tarjeta virtual y es el hecho de congelarla para que no nos lleguen a robar nuestro dinero y ahora bien digamos que hablando de lo que les decía al principio de litio versus Binance que tendríamos bueno tendríamos que Binance nos dejaría de usar muchísimas otras criptomonedas o activos digitales como ellos lo llaman que litio no lo otro esto ya es bastante debatible porque litio se ha ganado la confianza de muchísimas personas últimamente pero para algunos la credibilidad de Binance obviamente por su pasado y por digamos lo gigante que es es mayor la credibilidad de Binance que la de litio o la de litio que la de Binance eso ya depende de cada uno de ustedes como les decía lo otro es lo de esa devolución del dinero o llámenlo cashback también que dependiendo los BNB que tengamos podemos llegar a obtener por medio de la tarjeta de Binance más no con la de litio y pues en rasgos generales recuerden que siempre estaríamos con criptomonedas estaríamos con activos digitales que no son como tal monedas reguladas así que en ese caso hay que tener en cuenta que esto tanto para litio como para Binance conllevaría un riesgo es decir para nosotros utilizando estas plataformas como vieron nadie nos asegura en caso de algún robo nadie nos asegura en caso de alguna cosa que realizamos una transacción en la cual nos estafen así que ahí tendremos un problema bastante grande ni siquiera Movi que sería el que respaldaría estas tarjetas y por la parte de litio pues sería algo muy similar así que pues bueno amigos hasta que ha llegado este video ya está la tarjeta como les digo si quieren vayan y la solicitan y la prueban si ya la probaron díganme que tal les ha parecido y si ya les llegó la tarjeta física díganme muéstrenmela suban un video de alguna parte porque me encantaría verla y yo voy a seguir esperando ojalá me llegue y tan pronto me llegue la física de una vez la voy a utilizar ¿por qué? porque hay muchísimas plataformas está ahorita Utopía también tiene su tarjeta virtual Litio tiene su tarjeta virtual para todos los usuarios Binance supongo que también ahora la tarjeta física de estas plataformas por ningún lado he volteado a mirarlas digamos Litio está haciendo pues sus campañas y sus cosas para dar ciertas tarjetas a personas que cumplen con esas campañas pero la idea sería que esta tarjeta ya estuviera abierta al público en general tanto la de Binance tanto la de Utopía porque para el que no sepa Utopía también está haciendo pruebas desde enero con la tarjeta física a una cantidad de personas que ya anteriormente tenían cuenta con ellos pero siguen sin lanzarla al público en general tampoco tampoco tienen la opción de cripto todavía eso es otro tema pero bueno en este caso en el de Binance Card pues hasta ahora se lanzó y la verdad no me decía como en tal día te enviaremos tu tarjeta o algo así si dice que la tarjeta está en camino pero simplemente puede ser una interfaz desactualizada como les decía antes me mostraba un documento de Argentina así que puede que esa información de ahí sea para Argentina o el proceso de la landing de cualquier otro país y en Colombia eso no aplique y no hayan enviado ninguna tarjeta así que eso también hay que esperarlo y pues simplemente eso amigos la idea es que el que primero lance una tarjeta física pero en público en general no a unos cuantos sino el público en general puede ser al que mayor cantidad de personas se lleve porque yo creo que muchos de nosotros de los que viven mis videos incluso yo estamos esperando a que se lance esa tarjeta para ver si realmente la podemos incluir dentro de nuestro día a día y probarla y utilizarla incluso como un reemplazo a las tarjetas tradicionales incluso las tarjetas de crédito que ya tenemos previamente al poder utilizar stablecoins que representen el dólar pero eso es otro tema mis queridos amigos nos vemos en una próxima ocasión si llegaron hasta este punto del video por favor comenten un globito rojo o un globito del color que a ustedes les parezca su color favorito para saber quién llegó hasta este punto del video nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau